bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las de 24 horas al día señores cupido parece que está lanzando su flecha y está cayendo directamente yo sé que ustedes se van a sorprender con esto así como me sorprendí yo musicólogo aparentemente interesado en la perversa la perversa aparentemente quiere que le apaguen la vela wow señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando porque ahora es un avión pero pero feo pero feo feo ustedes saben que recientemente Rochi estuvo grabando con musicólogo el tema apagando vela tema que es muy esperado por muchos qué pasa en el vídeo estaba la perversa incluso yo vi algunos estados que la perversa andaba en la jipeta de musicólogos andaba la perversa puso mi hermanito musicólogo dándome un paseo o sea ellos llegaron junto al vídeo normal porque según lo que se ve él la pasó a recoger y ella fue es un punto segundo punto ellos estaban combinados yo lo voy a mostrar ahora lo mismo tenis y el flow se ataban como como combinado pero nadie dijo nada porque quién se iba a pensar de que el musicólogo tirándole los perros a la perversa públicamente nadie se pensaba eso verdad que no pero vemos que el musicólogo publica una imagen con la perversa que es a que ustedes están viendo ahí ahora mírenla ahí mírenlo tenis yo tiene los jordan retro tres un color que salió ahora si son los tres que son negro cremita y verde bien y el encabezado que el musicólogo le puso fue lo que acaparó la atención que el musicólogo puso coño qué linda y por una carita de enamorado está la perversa y pone apagando vela o sea coño qué linda está la perversa cuando un hombre habla así a la mujer coño qué linda está fulana por una carita de enamorado eso significa por más que usted sume y reta multiplique, divide, corte, moche, arme significa eso de que hay un interés en la persona y es lo que aparentemente está mostrando el musicólogo por la perversa vemos que la perversa publicó algo que va a asimilar ahí a esa publicación del musicólogo porque el musicólogo puso qué linda está la perversa y puso apagando vela y vemos que la perversa publica una imagen miren el flow que ella tiene ahí normal te van a ver el flow del musicólogo que hasta la chaqueta se parece y dice la perversa vuélvete loco y apágame esta vela o sea vuélvete loco vuélvete loco eso muestra mensaje el musicólogo vuélvete loco ven y apágame esta vela ven apágame este fuego que tengo normal todos se quedaron así pero este video señores deja mucho que hablar miren este video miren ese video miren 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 déjame dejarlo ahí pero miren el video que vamos a mirar miren el video yo también como un musicólogo la abraza comienzan a bailar normal ella la abraza comienza a bailar o sea o sea ahí la perversa ni ni se está dando cuenta que Roche está ahí la perversa es musicólogo y el musicólogo tiene un abrigo en el video un yaquecito negro así igualito al que tiene la perversa el mismo prácticamente que en ese video no lo ve pero que él lo tiene en otra toma ustedes lo van a ver en el video que está con Roche en un plato pero miren miren la combinación está combinado de tenis de todo el pantalón se parecen y todo pero miren bien miren ellos están ahí al lado normal pero el musicólogo le pasa y comienzan a pedir a bacanísimo ahí bacanísimo yo comencé a publicar en nuestro Instagram y le pusimos ¿qué ves? y el 97% coincide de que aparte de las publicaciones que ustedes vieron que yo les mostré que hay algo o algo se está tramando hay que ver qué pasa aunque en este género pasa todo puede que no sea que ellos estén enamorados o que el musicólogo le quiera la maña quiere ser un primo o de la perversa normal puede ser que ellos coordinaron un tema y puede ser que hayan armado un marketing callado como de verse enamorado para lanzar el tema hay que ver pero tenemos esas dos opciones aquí yo te las estoy detallando pero pero yo conociendo a un psicólogo un psicólogo no es un tigre que usted lo vende que hay mucha controversia de que un vaina así hay algo se está moviendo ustedes vieron todas las pruebas que yo les traje miren como ellos están combinaditos bailando miren arrochan detalle atrás mirenlo ahí y prácticamente la viene la hay algo la perversa ni caso la normalito ni caso le hizo arrochera para un psicólogo perreando con un psicólogo al lado de un psicólogo miren como un psicólogo le tira la vaina andaba en el mismo vehículo ustedes vieron los comentarios de que el musicólogo prácticamente en pocas palabras dijo que está por detonarla y la perversa pues vuélvete loco y detóname y apágame esta vela bueno me dejas saber en la caja en los comentarios tu opinión referente a esto que tú crees que sea esto se aproxima a una relación amorosa entre el musicólogo y la perversa o podría ser un marketing para un tema que ellos estuvieran trabajando callados cuál es tu opinión referente al tema de lo que tú viste y lo que yo te mostré que tú crees que está pasando será un psicólogo un primo de la perversa o será publicidad de un tema que viene por ahí te deje las dos opciones déjame saber cuál tú crees que es aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal de tu chulito Pérez y disfruten de este éxito titulado Toto Loco de verdad que el menor le aplicó dura apoya lo bueno apoya a tu chulito Pérez 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 pérez